Buenos días, qué gusto saludarlos, este domingo ya un paso de cerrar este fin de semana y por supuesto prepararnos con todos los detalles meteorológicos muy atentos al salir de casa. La nubosidad se mantiene hacia puntos del norte, noreste, esto por las nubes altas en cuanto a las lluvias continúan de manera dispersa y sobre todo por la tarde y noche hacia puntos del norte, eso también hacia el centro, parte del oriente y generan en algunos puntos granizo, incluso también viento fuerte en las próximas 24 a 48 horas. Mientras tanto para la Ciudad de México la temperatura máxima para esta tarde es de 29 grados, parcialmente nublado, chubasco ocasional, este potencial para el día de hoy en un 60% y eso continúa para este lunes con este potencial de lluvias de un 50 a un 60%. Para Monterrey mínima de 23, máxima de 35, parcialmente nublado, chubasco y tormenta ocasional en un 40% dominando este ambiente bochornoso para que se hidrate muy bien y sobre todo si sale de casa hay que manejar con mucha precaución este lunes, este inicio de semana 23 con 36 los valores y las lluvias se mantienen vigentes de un 30 a un 50%. Para Guadalajara mínima de 15, máxima de 35, soleado, caluroso, estable para esta jornada y para los próximos días hacia puntos del sur del país, se mantiene cielo parcialmente soleado hacia Huatulco 33 grados, Oaxaca dominando este ambiente caluroso 36 grados, hacia Acapulco 26 con 33, lluvias presentes para Morelia 33 grados, la temperatura máxima hacia Puebla mínima de 13, máxima de 29, parcialmente nublado, chubasco ocasional para el día de hoy en un 40%, incluso incrementan las lluvias en un 50% para este lunes y martes. Son los detalles que tengan, muy buenos días. Excelente tarde y excelente domingo, ya un paso de cerrar este fin de semana y por supuesto con todos los detalles del pronóstico del tiempo, muy atentos al salir de casa que nos espera a lo largo de la República Mexicana. La nubosidad se mantiene hacia puntos del norte, noreste, esto por las nubes altas en cuanto a las lluvias, se mantienen hacia puntos del noreste, esto también centro, parte del oriente, solamente en las tardes y noches de manera dispersa y tiende a generar granizo y viento fuerte en algunos puntos en las próximas 24 a 48 horas. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la temperatura máxima para esta tarde es de 29 grados, se mantiene parcialmente nublado, chubasco ocasional, este potencial en un 60% y este lunes y martes continúan estas mismas condiciones para que se prepare con ese paraguas al salir de casa. Para Monterrey, mínima de 23, máxima de 35, dominando el ambiente bochornoso, hay que hidratarnos muy bien, se mantiene parcialmente nublado, chubasco y tormenta ocasional en un 40%. Para este lunes, martes continúa estas temperaturas altas y estas lluvias presentes. Para Guadalajara, mínima de 15, máxima de 35, cielo soleado, caluroso, estable para el día de hoy y para los próximos días. Hacia el sur del país se mantiene con cielo soleado para Colima, 21 con 34, hacia Morelia. Lluvias presentes para Chilpancingo, condiciones de cielo parcialmente nublado, 17 con 36, hacia Oaxaca también, 15 con 36, los valores dominando el ambiente caluroso, hacia Huatulco, 33 grados, la máxima con cielo parcialmente soleado, hacia Puebla, mínima de 13, máxima de 29, parcialmente nublado, chubasco ocasional en un 40% y todavía incrementan estas lluvias a un 50% para los próximos días. Son los detalles que tengan una excelencia. Muy buenos días, ya estoy de regreso con toda la información del pronóstico del tiempo, ya tiene planes para este domingo, vaya considerando lo que nos espera a lo largo de la República Mexicana. La nubosidad se mantiene hacia puntos del norte, noreste, por las nubes altas en cuanto a las lluvias, todavía continúan de manera dispersa y sobre todo por la tarde y noche hacia puntos del norte, noreste, hacia puntos del centro, también esto en parte del oriente y en algunos puntos genera granizo y viento fuerte en las próximas 24, 48 horas. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la temperatura máxima para esta tarde es de 29 grados, parcialmente nublado, chubasco ocasional para esta jornada en un 60%. Hay que cargar ese paraguas al salir de casa y esto continúa para los próximos días. Para Monterrey, mínima de 23, máxima de 35, parcialmente nublado, chubasco y tormenta ocasional en un 40%. Ambiente pochornoso dominando para que maneje con mucha precaución. El lunes disminuye este potencial de lluvias, 23 con 36 los valores y el martes de Nueva Cuenta incrementan a un 50% estas lluvias. Para Guadalajara, mínima de 15, máxima de 35, cielo soleado y caluroso, muy estable para el día de hoy y para los próximos días. Hacia puntos del sur del país, se mantiene despejado hacia Acapulco, 33 grados. Morelia, lluvias presentes en Oaxaca, dominando este ambiente caluroso, 36 grados, esto también para Chilpancingo, con cielo parcialmente nublado hacia Huatulco, 26 con 33, condiciones de cielo parcialmente soleado. Hacia Puebla, mínima de 13, máxima de 29, parcialmente nublado, chubasco ocasional en esta jornada en un 40%, incluso incrementa para los próximos días de un 50, un 60%. Son los detalles que tengan. Muy buenos días.